¿Sabe qué dice el Señor? Ocho veces en este capítulo Dios estaba con él. Si en algún capítulo vos no le veías a Dios obrando como uno querría que obre, es en este. En ese capítulo dice ocho veces de una u otra manera, Dios estaba con él. Y te voy a decir de manera sencilla, ¿lo tomás o lo dejas? Yo estoy convencido que Dios me puso esto en mí para decirle a alguien esto hoy. No sé tu situación. Tendrás todo el derecho a quejarte. No entenderás lo que estás pasando. Sea lo que fuera. Y a lo mejor estás convencido, convencida que Dios no está contigo y hasta tu fe tambaleó diciendo que lo que al final es todo lo que yo creo si no veo el resultado. Yo te vengo a decir hoy en el nombre de Jesús que a pesar de tu situación, a pesar de tu flaqueza, a pesar de tu debilidad, Dios está contigo aunque vos lo veas. Y Él está obrando por vos. Esto te lo digo de parte de Dios. Y si querés creer, tomalo. Dios está contigo. Dios está contigo.